Agarren sus palomitas y prepárense para entrar a sala 7 Porque ha llegado el momento de hablar de una película que generó mucha expectativa a su alrededor Y también nostalgia porque es un personaje que hace muchos años existió en una caricatura Estoy hablando de Mazinger Z Infinity, así que comencemos Mazinger Z Infinity La historia se centra en Koji Kabuto y obviamente en su robot Mazinger Z Todo esto 10 años después de haber vencido al malvado Doctor Inferno Pero un descubrimiento en el Monte Fiji los hace pensar que el regreso de ese villano está a punto de llegar La red de energía fotónica reporta una intrusión a gran escala El Firewall no podrá detenerlo a tiempo Los saludos humanos, ha pasado tiempo Debo confesarles que yo no soy muy fan de este personaje a pesar de que sí lo conozco Y todavía alcancé a ver un poco de la caricatura en televisión cuando era chico Pero al principio esa escena inicial que tiene la película realmente es muy entretenida Está llena de acción, de pelea, de explosiones Y si ustedes son fan de estas caricaturas y de todos los personajes orientales que existen Saben que cuando lanzan un ataque tienen que decir su nombre Pero en esta película de repente hay un momento en que empieza a lanzar todo su repertorio de una manera Pues que parece demasiado loca, como que está fuera de lugar Yo sé que tal vez lo hicieron para generar nostalgia y un intro demasiado espectacular Pero esta partecita en donde lanza todo su repertorio realmente creo que no encajó No sé, o por lo menos en mí se me hizo demasiado Es tanto lo que está hablando y diciendo con todos sus ataques Que te llega a aturdir y se ve realmente mal El nuevo mundo será nuestro, no perdonaré a nadie Escúchame, la humanidad ya no tiene esperanza Algo que no me gustó para nada es la narrativa Aunque se ve que trataron de hacerla muy simple y entendible para todo el público Llega un momento en que parece demasiado seria De repente le dan tintes todavía de caricatura De repente hay algo como muy cómico Tratan de poner ahí unos chistes No sabes de qué va de repente la película Son tantas cosas las que están combinando Que no sabes qué tipo de película estás viendo Si se hubieran enfocado en un punto Creo que hubiera resultado mucho mejor Porque realmente hubo una parte en la que yo no entendía qué estaba pasando Sé que para los fans de Mazinger Z Tal vez fue un poco más fácil de entender lo que estaba sucediendo Pero para mí, que no soy fan Si debo confesarles que no me gustó esta parte Esta será la última batalla de Mazinger Mazinger, ahora Ese es Mazinger, listo Otra de las desventajas que tiene es el ritmo De repente es muy ágil Como ya lo dije, cuando hay batallas Si es muy llamativa Te mantiene atento a todo lo que está pasando Además de que la animación ya es en 3D Entonces lo hace todavía mucho más espectacular Pero como ya se los dije Hay momentos en los que el ritmo baja Por tratar de hacerlo demasiado serio Explicar las cosas como con mucha profundidad Y eso no te convence demasiado Más porque los cambios de ritmo son demasiado drásticos Es algo con mucha acción Y de repente algo demasiado lento Entonces no sabes lo que está pasando Si poner atención a lo que están diciendo los personajes Para entender un poquito más lo que sucede con la trama O si tratar de disfrutar toda esa batalla con explosión No sé Realmente a mí esta combinación de ritmos No me gustó para nada Algo que sí me desagradó Fue los tintes eróticos que le dieron a la historia Recordemos que originalmente Mazinger Z No contaba con estos tintes En donde ponían a los personajes femeninos Con un busto demasiado grande O en situaciones donde los sexualizaban mucho Y en esta ocasión En Mazinger Z Infinity Hay unas partes en las que lo ponen Y realmente no Creo que no encajan Son de repente en algunas partes Donde aparece de la nada Sin ningún fundamento No sé Terminan por hacer una mezcolanza Que no los favorece en nada Otra cosa que no podemos dejar pasar de largo Es el doblaje Sabemos que aquí en México Es uno de nuestros puntos fuertes Y lamentablemente en esta película Es algo muy malo Realmente siento que metieron a personas Que no tenían experiencia Y en ese tipo de películas Tienes que poner a alguien Que ya lo haya hecho antes Y que sepa lo que está haciendo En su trabajo Incluso me pareció Que agarraron a la misma persona Para hacer las voces de varios personajes No sé Todo se vio muy plano Eso sí es algo también Muy malo que tiene esta película Tal vez suene que me estoy viendo Muy exigente Pero sí esperaba mucho más de esta película No sé si por toda la expectativa Que se generó a su alrededor Y yo esperando algo muy bueno Y terminó por decepcionarme demasiado Oye ¿Estás bien? Sí Y hemos llegado al momento De responder la pregunta Iría yo a ver esta película al cine Y mi respuesta lamentablemente Es no Es una película Que sí vería Pero no sé si pagaría Un moleto Para entrar a verla Esa es la gran diferencia Yo creo que me esperaría verla En una plataforma digital En mi casa Porque de ir al cine Y gastar mi dinero en eso Sí hubiera salido muy decepcionado Y me hubiera dolido el codo Por haber hecho un gasto Y recibir algo muy malo A cambio No sé Tal vez ustedes estén En desacuerdo conmigo Y más si son fans Tal vez les guste Aunque no sé Lo dudo No sé si también a los fans Les haya gustado Porque creo yo Según Que hay unos cuantos cambios Que no están En la historia original Pero bueno Esto ya es El punto de vista De cada quien Pero ya saben Que aquí en los comentarios Pueden ponerme Todas sus opiniones Si están de acuerdo conmigo En desacuerdo Todo es válido Y también si este video Les gustó Denle like Compártanlo Ya saben que el chiste Es debatir Acerca de esto Que nos une Que es el amor Por el cine Recuerden que yo soy Aldo Nos vemos Hasta la próxima Respóndeme ¿Crees que este mundo Vale la pena? Messenger Z Infinity Infinity